un saludo súper especial para los yutividentes de wow la revista que genial aquí estamos compartiendo con ustedes extendiéndoles la invitación a vallenato germe aquí los esperamos teatro trail a partir del 8 de noviembre todos los viernes y sábados oye una primicia vallenato germe es una obra de teatro de un chavacán mujeriego y toma trago que se enamora de esta bella mujer y que yo lo tengo que enseñar a conquistar a través del vallenato así que los esperamos ellos creen ellos creen que con vallenatico me van a conquistar a mí vallenato se hizo basado en el amor sobre todo es la primera inspiración del vallenato obviamente también cuenta historias habla de la naturaleza del paisaje pero la razón de ser del vallenato es el amor también se le puede cantar al desamor hay canciones bueno que inspiran a eso soltar ese sentimiento pero por supuesto y vallenato help me precisamente a través del vallenato es como mi personaje que puede ayudar a la rafa este parrandero mujeriego a cambiar y a conquistar a tati vamos a ver si lo logra es lo que yo no lo creo la verdad te falta mucho todavía no tú dices estás caída y donde estás mira como me mira caída a mami fuera otro pájaro pero ya saben vallenato helmi 8 de noviembre a partir del 8 de noviembre que es viernes y luego de ahí en adelante todos los viernes y sábado durante cuatro semanas pero te hicieron una pregunta a ti que me parece interesantísima se puede levantar con vallenato sí sí matthew levanta con vallenato pues yo no levanto con vallenato yo soy un man que levanta como con baladita de repente inclusive pero no con reggaeton no con baladita con mis palabras mis propias palabras pero con vallenato no la verdad no yo 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 pero yo pero si eso soy yo y que tiene no este será yo digo que se conquista con vallenato para enamorarla para enamorarte para enamorarte para enamorarla para que la pelada se enamore ya cuando te la quieres cuadrar pero cuando el tema es de vaciles creo que es con entro con 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 reggaetoncito cuando es vaciles reggaeton pero si un man te dedica vallenato amiga entrega el corazón a ese hombre porque es amor puro el reggaeton nada más de bandidaje pero vallenato es y la balada hábleme de la balada pues si seguimos hablando acá de música así que un simbanderezazo no por favor si me gusta todo me encanta oye bonita cuando me estás mirando yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo y es bonita y me siento tan contento que en el instante pienso cómo será mañana cuando te beses totalmente confiado que si alguien está mirando me comprende enseguida y que tus ojos me dominan que tu boca me fascina que tu cuerpo me enloquece que cuando estemos juntos todo el mundo diga caramba esos muchachos si se quiere les cuento un secreto del vallenato para que algunas personas de pronto están viendo esta entrevista y jamás han escuchado vallenato puede ser existe gente así quiero decirles que muchas bachatas a las que ustedes están acostumbrados vienen de un vallenato o sea son inspiradas por vallenato incluso hay algunas que son plenamente un vallenato pasado al ritmo de bachata datos que les tiro datos que les doy anoten porque no repito bueno chicos ya saben no se lo pueden perder esto está increíble es una obra dirigida por dado garcía 8 de noviembre de ahí en adelante viernes y sábado durante cuatro semanas vallenato helmi no joda hay hombre déjame reírme qué risa cuál perdón qué risa ha pasado toda la entrevista diciendo y que y que ya no no te vas no te vas te quedas hoy es viernes pero aquí estamos dándole a toda por vallenato el vallenato corta venas bueno eso tiene una explicación incluso cultural te la puedo explicar colombianamente corta vena es que es un tipo de vallenato que se escucha más en el interior del país más en la capital todo todo como los cachacos nosotros los costeños le llamamos así al vallenato que también se le dice vallenato llorón el llorón vallenato llorón pero tiene que ver con la letra sumo con una letra y no tan letra no tan letra yo pienso que es con el ritmito es el ritmo despecho es básicamente es decir por ejemplo jorge celedón él graba son que mucho más lento pero también él ha hecho algunos ritmos un poco más alegres pero la letra se le llama corta vena porque habla de despecho habla de tristeza no porque diomedes tiene despecho mi amor y jamás las canciones de diomedes son corta vena mi amor no es corta vena papi explícale ayúdame si lo que pasa es que corta vena es binomio de oro es este señor hijo de aníbal velásquez nelson velásquez no papi eso no es corta vena corta vena es ese vallenato un osito dormilón le regalé es que sembré en tierra mala porque no nació en ti el amor que ese tipo de música distinta papi dígalo acéptalo el vallenato ya el normal el que es más costeño es de diomedes de zuleta de doñate cales morales cales nueva ola hay muchos artistas para poder clasificarlos es complicado pero está en una línea delgada vallenato romántico corta vena corta vena diomedes díaz diomedes pero all the way si si sin demora equivocarme no lo dudo no tengo nada que decir bueno es decir el vallenato tiene unos exponentes impresionantes increíbles pero diomedes díaz pensamos creo que estamos de acuerdo que él es el papá de los pollitos como decimos nosotros diomedes vendría siendo el michael jordan michael jackson y el michael jackson también el michael jackson del basquet el michael jackson del pop ay que genial esta entrevista yo la quiero y yo yo jordan o jackson no pero bueno no pero jordan es el papá del basquet papi está bien está bien y así y así así le va uno en la vida no no pero en serio tengo que decir algo diomedes díaz a pesar de que tenemos unos exponentes increíbles ¿y que los vives? sí también o sea son unos grandes exponentes pero él dice habla de corona o sea siento como que debe ser el monstruo monstruo bueno ya no vive entonces sería interesante ¿quién sería el rey ahora que ya no vive diomedes díaz? bueno lo que pasa es que a nivel internacional no a nivel internacional internacionalizó el vallenato se llama Carlos Vives para mí indiscutiblemente es Carlos Vives yo se le pondría a Jorjito Celedón pero Carlos Carlos tiene unas bases Carlos tiene unas bases pues sí no Carlos tiene unas bases en su música que definitivamente bueno Escalona bueno un montón de gente pues los zuletas un montón de compositores increíbles maestro Leandro Díaz todos ellos claro hay pilares hay pilares pero juglares juglares a nivel internacional y yo creo que en todos los rincones del planeta tú hablas de vallenato y lo van a relacionar siempre con Carlos Vives si hablamos de exponentes que hoy en día contamos con ellos y bueno Dios me deja un estilo distinto pero definitivamente merece una corona también así es bueno muy bien muchísimas gracias yo pienso que hay muchas coronas por ahí claro hay muchos buenos hay una chelada hay una fría ah no estamos hablando de otras coronas como hay varios reyes está el rey de Inglaterra el rey de Dean hay varios reyes porque no es por nada Silvestre joda Silvestre Silvestre es maquia es bueno es bueno es muy bueno es muy bueno es muy comercial pienso que es un vallenato muy comercial un vallenato que se expande un vallenato que tiene los sonidos que ahorita mismo están siendo digeridos o sea es lo que la gente quiere en este momento lo tiene Silvestre con su generación mira como lo pone mira otra otra Silvestre ay Silvestre como quiero yo a Silvestre que se mantiene una energía en el escenario una vaina tin 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 si si así es nosotros se nos notan se te nota en la mirada ay bella se te nota en el como mucho café tu manita como que mule pena ay yo te mando te notas en la mirada que se nota en la mirada si te nota en la mirada tu an atras en la mirada